Primero aquí a Don Paco, ¿no? A ver, yo sí tengo la mental, en base a la león, pero... Espérenme, la gente... A ver, si lo que nos trae aquí a este asunto es legalizar, nada más, legalizar al Comité del Agua, no tenemos por otro, por eso... Por eso, por eso, por eso, por eso, sí, 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 sí. ¿Ole, a poco? Ole, ¿por qué demostramos que llega un honor? Porque ahora sí, 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 sí.